Muy buenos días, mis queridísimos, queridísimos hermanos y hermanas de Valora Radio, es lunes, lunes, el lunes es el día favorito de Sheila Morataya. Yo sé que mucha gente dice que los lunes tienen los baby blues o los sentimientos azules, porque a mucha gente no le gusta levantarse para ir a trabajar o para empezar a hacer las actividades diarias, pero este es el día que hizo el Señor, por lo tanto es un día de alegría y de gozo. Y yo soy Sheila Morataya y el día de hoy vamos a hacer el programa un poquito diferente, porque para quienes me vienen siguiendo desde que comenzó este programa, ya saben que pues yo generalmente no saludo a las personas y no tengo ningún diálogo con ellos, sino que hasta que termina completamente el programa. Pero ahora quiero hacer algo diferente y quiero saber quién eres, desde dónde me estás viendo, qué es lo que te ha gustado de este programa, por qué ves este programa. Y si los temas que yo traigo cada lunes, que es una gran responsabilidad porque tengo que animarte y también tengo que consolarte, están siendo de tu agrado, están siendo, te ayudan. Me interesa muchísimo que me ayudes con tu consejo, que me ayudes con tu mirada a elegir esos temas, sobre todo en el área del sufrimiento, el dolor humano que tanto, tanto está azotando a nuestra humanidad en estos días. Estamos viviendo unos tiempos difíciles a nivel de fe, casi llega el día 28 de agosto, donde celebramos al doctor de la iglesia, al gran San Agustín, padre de la iglesia también. Y San Agustín está actual más que nunca. Si nunca has leído las confesiones de San Agustín y la ciudad de Dios, te invito a que lo hagas. Es una lectura muy, muy importante para tu propia formación como cristiano, para profundizar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y poder tener los argumentos, las herramientas para defenderlo a él, amarlo a él con el corazón apasionado de San Agustín. Y como siempre, vamos a empezar nuestro programa invocando a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la paz, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Y en unos momentos estaré con mi invitado desde Roma, el Padre Julio Diegues, que por cierto, es el autor de este libro muy bonito que se llama Sin que él sepa cómo. Con un subtítulo, crecer en libertad. Te invito a que lo compres porque es un libro muy, muy importante de fácil lectura, pero con la profundidad que se requiere para que nosotros formemos nuestra conciencia y sobre todo crezcamos en virtudes humanas. Y este es un programa que va en torno de la paz. Vamos a ver la importancia de formarnos nosotros como personas para adquirir estas virtudes humanas que son tan importantes. Porque una persona sin virtudes no puede ser una persona con paz, una persona que transmite la paz. Y en nuestro México querido, estamos viviendo una situación muy, muy delicada. Estamos viviendo mucha violencia en Guadalajara, donde están nuestros estudios de Valora. Ya parece que es un pan de cada día, el miedo que tiene la gente. Te puedo decir que estoy contigo. Yo soy salvadoreña. Soy y me considero una niña sobreviviente de la guerra salvadoreña. Sobreviviente porque nada mutila más la conciencia de ser libre cuando vives en un país que está siendo perseguido. Cuando vives en un país o cuando creces en un país donde en lugar del sonido de paz, el silencio de Dios, lo que se escucha son balas, lo que se escucha son gritos. Lo que se escucha es gente enojada tirando los carros, encendiendo llantas en las calles, tirándoles fuego. Y lo que se escucha es la guerrilla con su golpe final. Yo recuerdo que cuando nosotros crecíamos con mis hermanos, teníamos que escondernos debajo de la cama porque había una ofensiva final y las ofensivas finales querían decir que iba a haber mucha bala, que iba a haber mucho muerto y que iba a haber mucha violencia. Así es que quiero empezar este programa desde este corazón de niña que sobrevivió a la guerra porque me tomó muchos, muchos, muchos años de mi vida sentirme libre, sentirme que nadie me venía persiguiendo, sentir que nadie me iba a violar, sentir que podía vivir en paz. Y no solo eso, también al haber crecido en hogares violentos, al niño le hace mucho, pero mucho daño. Así es que vamos a empezar con esta maravillosa oración de San Francisco de Asís. Hazme instrumento de tu paz para empezar este programa. Te invito a repetir conmigo la oración que ya estás viendo en tu pantalla. Y si no estás en tu pantalla, pues por quienes nos estén escuchando por medio de la internet, escuchen la oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, alegría. Este es un fragmento de la oración de San Francisco de Asís. Pero desde el punto de vista de la salud mental, cada vez que tú te enfrentas a situaciones de violencia, cuando sientas miedo, cuando sientas esta inclinación a devolver violencia con violencia, recuerda simplemente la frase, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Es muy, muy importante. Y como yo no acostumbro a estar con ustedes en vivo, como les decía, pero aquí ya veo a las personas saludando. Voy a ver saludos. Quienes me están saludando ya para poder saludarlos y para poder conversar un poco con ustedes. Entonces, bueno, tengo que bajarle el volumen porque estoy en otra cámara y me distrae un poco. Así es que un poco después voy a leer los comentarios, pero gracias por estar allí. Yo soy Sheila Morataya y ahora estamos haciendo un programa especial que va a hacer en torno a las virtudes, pero que también vamos a tocar un poquito sobre el concepto de la paz. Y ahora me acompaña desde Roma el padre Julio Diegues, que ya ha estado en nuestro programa. Y esta vez quiero conversar también de forma diferente con el padre Diegues. Así es que lo voy a dejar que él se nos presente un poco. Padre, muy buenos días. Gracias por estar allí. Y cómo está usted allá en la ciudad, en la ciudad, ¿cómo le dicen al Vaticano? ¿Cómo le dicen a la ciudad de Roma, padre? Se me fue, se me fue. Eterna. La ciudad eterna. Estoy nerviosa, padre. ¿Cómo está la ciudad eterna, padre? Bienvenido. No, bastante, bastante caliente de temperatura. No, bastante, porque en verano aquí hay poca gente, porque sobre todo en agosto la gente sale mucho de la ciudad y hay muy poco tráfico y está todo muy tranquilo, pero hace un calor bastante notable. Aunque hoy está un poquitín más fresco que los días pasados. Qué bueno, padre. Muy bien, muy agradecido por la invitación y contento de estar otra vez con nosotros. Gracias, padre. Pues fíjese de que el otro día, bueno, no el otro día, sino que hace algunos meses entrevisté al padre Juan Carlos Vasconés, que él es desde, desde Chile o desde el Ecuador, de Ecuador. Entonces, él andaba de blanco con una sotana blanca. ¿Usted no se pone sotana blanca o traje blanco en los días de calor? Bueno, aquí en Roma no se usa sotana blanca. Ah. Y si usas sotana tiene que ser negra, porque aquí la sotana blanca la usa el papa. Ah, la sotana blanca la usa el papa, bueno. Bueno. No se usa por eso, porque realmente por la temperatura podría usarse perfectamente, pero no es costumbre. Sí, sí, no es costumbre. Bueno, padre, pues ahora yo no lo presenté formalmente, pero cuéntenos un poco usted, qué hace usted en Roma, a qué está dedicado en Roma. Bueno, yo estoy dedicado a dos cosas fundamentalmente, una secundaria y otra primaria. La primaria es que soy el rector del seminario de un centro donde se forman futuros sacerdotes y eso llega bastante tiempo porque son más de 100.000 personas en este camino de preparación. Y luego doy también clases en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, clases de la materia que se llama moral fundamental, para quien no está habituado a la terminología de la teología, diríamos. Padre, me están diciendo allá de producción nuestro amigo Chucho que si puede acercarse al micrófono un poco más o hablar más alto porque no lo escuchan bien, me está diciendo. Ya. Ok. Bueno, sí, tiendo a bajar la voz. Intentaré hablar más alto. Si no se oye bien, me volvéis a decir. Es que usted es un hombre de paz, padre. Sí, ¿no? La gente de paz generalmente hablamos suave, aunque yo no hablo tan suave. Ni de paz. Bueno, entonces, decía que me dedico sobre todo a la formación de personas, en concreto ahora en esta temporada que ya es larga, ya son nueve, casi diez años, a la formación de futuros sacerdotes, ¿no? Antes me dediqué a formación de otro tipo de personas más, pero siempre alrededor de esas edades, veinte, treinta, cuarenta años, ¿no? Y luego, decía, doy clases en la Universidad de la Santa Cruz, de una de las materias de moral, de las materias introductorias a la moral, que, bueno, trata de los fundamentos de la moral que permiten luego afrontar todas las demás materias de la teología moral. Bueno, y precisamente por eso lo he invitado hoy, porque usted maneja el tema de la formación muy, muy bien, de forma muy, muy clara, a pesar de ser profesor universitario, no ofens. A pesar de. Por eso digo no ofens. Ya sabe que yo soy muy sincera, la padre, mire, entonces usted ha escrito este libro que se llama Sin que él sepa cómo, y este libro yo lo recomiendo muchísimo a todos mis clientes de psicoterapia, a mis amigas, a la gente que nos está viendo, lo pueden adquirir en Amazon. ¿Y por qué escribió usted este libro tan pequeño, de bolsillo y con tanto contenido interesante, padre? Pues, mira, yo escribí ese libro ya hace bastante tiempo. Salió publicado hace un año, pero en realidad lo escribí hace más de diez años. Oh, ok. Sí, como un artículo que no tenía ninguna intención de publicar, sino simplemente de facilitarlo a otras personas que se dedican también a tareas de formación, por si les podía orientar. Tampoco lo escribí por propia iniciativa. Alguien me pidió que lo escribiera precisamente para hacerlo llegar a personas que se dedican a estas tareas. Así lo hice y luego... Tiene que hablar más fuerte, padre. Sí, lo hice así y luego fui comprobando que... O sea, mucha gente me decía que... Un segundo, voy a subir la potencia del micrófono. Ah, muy bien. Excelente. Vale. Entonces, decía que yo lo escribí sin ninguna intención de publicarlo. Luego, una vez que llegó a sus destinatarios, pues los ecos fueron positivos. Varias personas me animaron a publicarlo y por fin, hace un año y medio, pues lo retoqué un poquito y se publicó. Bien, el objetivo era ayudar a las personas en la formación y el objetivo del libro sigue siendo ese, es decir, está puesto más desde el punto de vista de quién atiende a otros. Por ejemplo, un sacerdote que atiende dirección espiritual o una persona cualquiera que hace una labor de consejo o de apoyo a otras personas. Claro, todo lo que ayuda en esa línea a la persona que da formación, pues puede ser también aprovechado en la otra dirección, por la persona que recibe la formación, si entiende los principios que están regulando esa actividad. O sea, en el caso del otro, pues, o sea, de quien facilita o ofrece medios de formación, qué principios se está siguiendo para aconsejar bien y cómo está llevando a la persona que acude a él y por parte de quien acude a recibir esa formación, entender cuáles son los principios que están regulando su crecimiento interior. Ok, muy bien padre. Puede ser útil para los dos, aunque está pensado originalmente para un público más reducido, que es el de quien ofrece dirección espiritual o formación. Ok, muy bien. Pues vamos a saludar en este momento un poco a Norma Parra. Hola Norma, bienvenida, gracias por estarnos sintonizando. Olivia Cuevas, buenos días, Sheila, buenos días a ti también. María Teresa Carvajal, buenos días, Sheila. Gracias por estar ahí. Me dice Cheilita, mira, gracias por decirme Cheilita. ¿Qué le parece, padre? Me dijeron Cheilita. Solo mi abuela me decía Cheilita. Qué bonito cuando las personas lo quieren a uno, ¿verdad, padre? Sí, pues de nuevo. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Este artículo suyo me gusta mucho porque nos habla de cosas que son bien importantes y hay una parte donde usted comienza que impacta desde que uno lo empieza a leer, que dice Jesucristo es sin duda el amor de nuestra vida. No el mayor, no el mayor entre otros, sino aquel que da sentido a todos los demás amores y a los intereses, ilusiones, ambiciones y que tenemos en el corazón. Entonces, esto es muy importante, padre, porque precisamente el tema de la paz y el tema de las virtudes, yo lo quiero abordar desde la importancia de esta enseñanza cristiana. Hay muchos, entre ellos nosotros, que si bien nacimos en hogares católicos, no se nos dio esta formación tan importante para la vida, para ser felices en la vida, para ser realmente libres, que es la formación de las virtudes humanas. Entonces, usted en su ensayo escribe que es fundamental en nuestra vida espiritual la santidad de la persona de Jesucristo. ¿Nos puede ahondar, por favor, padre, en este pensamiento? Sí, vamos a ver. Perdón. Yo intento decir ahí que el amor de Jesucristo es el amor más importante y no en cuanto a Jesucristo, cuando Dios, también el Padre en el Antiguo Testamento, habla de amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, me parece que no tenemos que entenderlo como una intensidad comparativa de un sentimiento. O sea, como cuando pensamos en Dios nos sentimos, si nos sentimos más o menos emocionados que cuando pensamos en otros posibles amores de nuestros padres, en los hijos, en el esposo, en la esposa, etcétera, en los amigos. Entonces, yo creo que es muy importante ver ese amor de Dios no como un sentimiento, aunque puede conllevar en algún momento un sentimiento, sino más bien como el sentido último de todo lo que yo hago. Entonces, si lo vemos así, nos damos cuenta de que la persona de Jesucristo es central en nuestra vida, porque él es el que vive totalmente volcado para el amor al Padre y eso a su Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo, él también, pero Hijo de Dios y él vive para el amor del Padre. Y nosotros también queremos vivir así. Entonces, Jesucristo nos orienta a leer el Evangelio, por ejemplo, saber meditarlo, saber dialogar con el Señor, contarle nuestras cosas, etcétera, hace que nosotros vayamos caminando por ese camino que él mismo dijo que él era. Yo soy el camino, ¿no? Vamos caminando pareciéndonos cada vez más a Jesucristo y enamorándonos cada vez más de él. Y eso no nos impide, sino al contrario, tener otros amores en la vida. Sí, ok. También me llama mucho la atención que dice, caminar con Cristo implica crecer en conocimiento propio. Padre, ¿cómo cuesta conocerse a uno mismo? ¿Nos puede también hablar un poquito la importancia del conocimiento propio? Porque cuando uno se conoce, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver, el conocimiento propio es muy importante porque, bueno, en primer lugar, es muy importante insistir en él porque no es fácil. Esto ya lo acabas de decir tú ahora. Y este es uno de los motivos por el que nosotros, una persona sensata, busca ayuda y es el motivo por el que la dirección espiritual es tan importante. Porque nos ayuda mucho que una persona desde fuera nos haga ver cosas de nosotros mismos que a veces, porque a veces nosotros nos engañamos. Nos engañamos. Nos engañamos por algo que nos gusta mucho, que nos atrae mucho, por algo que nos da miedo, por algo que nos cuesta un poco de esfuerzo y entonces nos echa para atrás. Y tendemos a ver el valor de las cosas a través de esos sentimientos. Entonces, tomar distancia de ellos ayuda a decidir bien, a vivir bien orientado. Ahora, esto puede no ser fácil. No es fácil, pero uno de los medios para ir consiguiéndolo es el consejo de otra persona que nos ve de fuera, saber aceptarlo, saber buscarlo también. Bien, en general, si nos dan un consejo que no nos gusta, tendemos a buscar razones de por qué no es así. Pero en general, si la persona a la que acudimos es sensata, vale la pena intentar fiarse. Y esto es muy útil, decía, porque nos permite, el conocimiento propio nos permite entender nuestros propios sentimientos. Hay sentimientos que son muy fáciles de interpretar. Quiero decir, si un día tengo muy poca gana de trabajar, pues a veces sé perfectamente por qué es. Porque tengo un dolor de cabeza o porque tengo fiebre. Entonces, ya sé por qué el sentimiento de desgana lo tengo. Pero otras veces no es tan sencillo porque el motivo no es tan evidente. Entonces, a veces no sabemos por qué nos pasa eso o por qué tenemos ganas de enfadarnos con alguien o por qué queremos protestar o por qué, no sé, nos apetece tanto comer una cosa que nos gusta. No sé. Entonces, el ir entendiéndose en eso, el ir sabiendo por qué me pasa una cosa, me ayuda luego a regular esos sentimientos, a saber si vale la pena dejarse llevar por ellos o no. Padre, entonces, lo estoy siguiendo. Usted acaba de decir, este, dejarse guiar, fiarse por una persona que nos pueda dar esa dirección. Entonces, uno solo no es recomendable que se aprenda a conocerse. Siempre tendría que ser acompañado de una persona. ¿Cómo se conoce uno? Por ejemplo, ¿cómo empieza a conocerse uno cuando es adolescente? Vamos a ver. Desde luego, uno se conoce también a través de su propia experiencia. Sabiendo qué es lo que ha pasado, cómo ha decidido. Cuando me movió este sentimiento, tomé esta decisión y luego descubrí que había exagerado. Me enfadé con tal persona por esto que pasó. Pero luego me, que me pareció entonces muy importante, pero luego me di cuenta que no era para tanto que exageré. Y yo con esa experiencia voy aprendiendo a conocerme. Y me doy cuenta de que no tengo que fiarme de esos enfados que me pueden agarrar en un momento. Sino que tengo que dejar pasar tiempo y hacerme cargo bien de la situación antes de protestar o antes de lamentarme. Pero a la vez, todos sabemos que nadie es buen juez en causa propia. Es decir, siempre cuando dos personas tienen un conflicto y acuden a una tercera para que lo resuelva, cada una tiene una visión del asunto. Y no, a veces una de las dos puede mentir, pero no necesariamente. A veces las dos se están diciendo sinceramente lo que les parece. Pero tienen unas visiones distintas sobre la misma cosa. Entonces, está claro que hay elementos de verdad, quizás en uno y en otro, pero también hay otros elementos que no son verdad. Entonces acuden a alguien que desde fuera puede valorar mejor eso. Entonces, eso es un ejemplo de cómo todos consideramos sensato el ayudar a matizar nuestra visión de las cosas con una visión externa que no está apasionada. Ok. Porque yo qué sé, cuando juegan al fútbol, pues unos piensan que ha sido falta o penalti y los otros que no. Puede ser que haya engaños, en algunos casos los hay, pero en otros casos piensan sinceramente. Uno que es penal y el otro que no. ¿Por qué? Porque lo ven a través de sus deseos. Entonces, a veces los deseos o los miedos hacen que juzguemos mal las cosas. Por eso nos viene bien alguien de fuera que nos ayude. Pero, desde luego, la propia experiencia ayuda también mucho a formarse, a conocerse. Conocerse. Bueno. Usted dice también de que llegar a la integridad de la persona requiere pensar en la formación. Más bien como un ser. ¿Qué quiere decir esto, padre? Bueno, quiere decir que la palabra formación tiene a veces diversos significados. Y no es raro, es más, es bastante corriente, que lo relacionemos con la formación intelectual. Es decir, con aquello que una persona sabe. Entonces, una persona tiene buena formación profesional, sí sabe mucho sobre su profesión. Tiene buena formación intelectual, sí ha leído muchas cosas, sí ha estudiado mucho. Tiene buena formación cristiana, buena formación humana, sí sabe qué es lo que hay que hacer en cada caso, qué es lo bueno y qué es lo malo, etc. Pero, yo lo que intento decir ahí es que esto no basta. En la formación intelectual puede bastar, pero en la formación humana de las virtudes, de la cualidad moral de una persona, no basta saber. Hay que ir configurando la propia persona para que aquello sea lo natural para mí. Para que lo que es bueno, no solo yo sepa lo que es bueno, sino que además lo haga. Y ese hacer me vaya transformando a mí, de manera que al final yo soy así. Por ejemplo, una persona que tiene un carácter muy irascible, puede darse cuenta de que tengo que modelar mi carácter y ser más acogedor, más afectuoso con los demás. Las pasiones me lo impiden porque me enciendo muy fácilmente. Entonces, ¿cómo llego a ser así? No me basta saber que en este momento no hay que enfadarse. Me tiene que salir natural. Natural. Para que me salga natural, hace falta tiempo de luchar contra esa pasión que me enciende y decir, tranquilo, tranquilo. Y poco a poco eso, si yo lo voy haciendo así porque tengo motivos buenos, va cambiando mi carácter. Lo va moderando, lo va haciendo más sereno. Entonces, llega un momento en que yo soy así, soy más afectuoso, más sereno. Entonces, esa es la persona que en ese aspecto está formada. No lo estaba cuando simplemente sabía. Sí. Entonces, ahí es donde también vamos, nos volvemos hacia lo que hablamos antes. Entonces, ahí está la importancia de conocerse. Yo sé que soy explosiva, por ejemplo. Entonces, pero sabiendo, teniendo este conocimiento, yo puedo por mí misma ver que esto es un defecto más bien de carácter y empezar a, ¿cómo se llama?, a estar atenta, observando mi propia conducta y así irme gestionando yo misma cuando tengo estos momentos. No sé si me explico, padre. Sí, exactamente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que cuando hay un defecto de carácter, por ejemplo, que no es excesivamente explosivo, hay que ser muy paciente porque eso no cambia pasado mañana. Sí, no. Si yo tomo la decisión ahora porque me doy cuenta de que tengo que cambiar porque a veces me puedo poner muy duro con los demás, tengo que ser más sereno, la decisión de ahora es muy importante, pero no basta. Eso, cambiar en eso me va a requerir quizás meses o años. Sí. Pero vale la pena y es bonito porque vamos dando pasitos. Cada pasito es muy pequeño y puede parecer que uno no avanza nunca, pero al cabo de un tiempo más largo pasan unos meses y uno mira para atrás y se da cuenta de que parecía que no había avanzado, pero ha mejorado bastante. Y luego tiene todavía un camino que recorrer, etc. Entonces hay que ir dando pasitos y tener mucha paciencia. Pero al final uno va mejorando y eso vale la pena porque el primer beneficiado es el mismo. Fíjese, padre, de que me llama la atención eso que usted está diciendo porque yo conozco a una persona con la que platicaba y esta persona se deprimía los fines de semana y desde que está hablando con un director espiritual muy especial ya no se deprime los fines de semana. O sea que eso que usted está diciendo es bien importante y que yo lo, 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 no, no sé cómo decirlo, pero creo que eso fue parte de que esta persona aprendió que ella a conocerse en ese aspecto, pues, y le ayudó muchísimo. Claro, eso es cuando uno entiende lo que está pasando y el valor que tienen esas cosas porque hay cosas que las sentimos muy fuertes pero no tienen mucho valor y otras que sentimos muy suaves y sin embargo tienen mucha importancia. Sí, sí. Yo sé valorar mis sentimientos y no medir el valor de las cosas solo por lo que yo siento entonces me puedo separar un poquito y tomar buenas decisiones y eso facilita que yo me vaya formando porque de lo que decíamos antes de tener paciencia en estos objetivos que son largos hay una cosa a tener en cuenta que es cómo, si yo quiero ser más atento, más delicado un mejor trabajador, más constante, más fuerte para no abatirme cuando algo sale mal, etc. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego a ser así? A mí me gustaría todas esas cosas ¿Cómo llego a ser así? Bueno, el único modo es intenta comportarte como si ya fueras así Ya Evidentemente no eres así y entonces esto cruje por todas partes ¿no? Te cuesta mucho esfuerzo pero si lo vas haciendo una vez tras otra una vez tras otra durante meses o años o lo que sea eso se va haciendo armónico y lo que antes costaba un tremendo esfuerzo ahora se te ha hecho normal para ti Entonces tú eres la primera persona beneficiada y los demás que están a tu alrededor también se benefician de eso pero así se van construyendo las cualidades humanas Entonces yo tengo muy presente precisamente por eso siempre el título de su libro que yo sé que está en el Evangelio sin que él sepa cómo Ahora, para nosotros el modelo porque somos cristianos el modelo de conocimiento propio por ejemplo si estoy equivocada es Cristo Entonces ¿qué significa ser cristiano? Especialmente cuando nosotros vivimos en medio de una cultura y en México como está pasando en este momento que hasta los cristianos se están peleando entre ellos también hay mucha violencia ¿cómo podríamos nosotros hacer cultura de paz siendo cristianos? Sí Vamos a ver Claro, si igual que San Agustín decía no habría paganos si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos pues también ¡Wow! También podríamos decir que no habría personas malas en el mundo si los demás fuéramos perfectamente buenos porque ser bueno es muy bonito y es muy atractivo y entonces eso atraería a otros y esto es en realidad Ser bueno es muy bonito y muy atractivo ¿cómo es eso, padre? Claro Claro Ser bueno es ser realista es vivir de acuerdo al valor de las cosas y no exagerar el valor de una cosa o no darle menos valor a algo que tiene mucho es saber moverse es ir creando un equilibrio interior que hace que bueno que nos ayude a responder bien a las cosas claro esto no llega a ser total en esta vida porque siempre tendremos efectos ¿no? pero vamos avanzando por eso entonces una persona así una persona a la que los los inconvenientes no le afectan o sea los inconvenientes le afectan sin duda pero no le abaten es muy atractiva tiene recursos se da cuenta de que Dios no le abandona en esos momentos en cambio quien se siente totalmente abandonado pues es fácil que acabe enfadándose con los demás consigo mismo descuidando cosas importantes en cambio quien tiene capacidad de mantener el ánimo en esos momentos difíciles vive una vida mucho más atractiva y esto se puede decir de cualquier otra cualidad humana buena o sea eso es atractivo la cosa es que adquirir esas cualidades cuesta esfuerzo y esto es lo que a veces no queremos y que sí es un esfuerzo que vale la pena claro pero entonces ser cristiano también consiste en adquirir en adquirir virtudes es decir la formación sobre todo consiste en adquirir virtudes padre bueno mira las virtudes bueno es un concepto que usamos en moral que ya viene desde antes de Cristo de los griegos de los filósofos griegos y es un es algo que es un instrumento intelectual que a nosotros nos permite afrontar el estudio de cómo una persona se va haciendo buena y va viviendo una vida que vale la pena entonces una vida que vale la pena una vida profundamente cristiana pues es una vida pues equilibrada de alguien que se da cuenta de que Dios está presente en su vida de que nunca le abandona pase lo que pase que bonito de que le está de que le está o sea que Dios está intentando que nosotros seamos felices y nosotros somos los que nos complicamos la vida nosotros mismos ayudados también por los demás a veces que nos ponen problemas padre mire lo voy a interrumpir porque aquí María Teresa le está diciendo gracias padre por su ayuda que ayuda realmente gracias porque nos ilumina y que vivamos desde nuestro interior y le está dando muchas bendiciones fíjese que importante padre bueno pues le agradezco yo a ella también sí y le sugiero que agradezca a Dios sobre todo porque lo que uno dice no es sí de efecto en las almas más que a través del Espíritu Santo o sea sí porque usted bueno padre aquí se lo dice Carmen mire buenos días padre 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 gracias por darnos explicación a estos temas en las virtudes saludes es Carmen así es padre no sabe la necesidad que nosotros tenemos de este tema que usted nos está dando debería de hacer usted cojos conmigo el programa todos los lunes que le parece padre es trampa es trampa porque esto ya me lo propusiste en privado y te dije que no da tiempo porque tengo aquí muchas mucha tarea con mi trabajo habitual pero ahora me lo propones en público para que sea que no ya sabe padre no estoy estoy poniéndolo simplemente en aprietos y es porque aquí está diciendo Erika uy sí dice imagínese padre Julio Diegues y Sheila Morataya hablando educándolos en virtudes humanas desde Roma bueno esto ya es un asalto normal pues aquí le está diciendo otra persona bendiciones padre lo seguiré en sus redes me interesa a mí sus temas gracias Dios me lo puso en este programa gracias Carmen lamentablemente el padre Diegues no tiene redes pero fíjate que le voy a ofrecer yo hacerle sus redes sociales que le parece padre yo le puedo hacer su página de fans de Facebook y la de Instagram y la de Twitter también yo reconozco el valor que tienen estas redes y la utilidad que pueden tener mi trabajo no la tienen tanta porque mi trabajo es mucho más en lo personal yo hablo con las personas cara a cara y para mí yo me he defendido siempre de estas redes porque me acabarían quitando un tiempo que tengo que dedicar a las personas en vez de hablar a un mundo entero en mi trabajo entiendo que hay otros que tienen que a esos a mí me parece que me me entorpecería más que ayudarían por eso no las tengo no tengo ningún prejuicio contra esas redes en sí bueno pero entonces vamos a seguir padre dice de que lo que usted nos decía anteriormente de que practicar estas virtudes requiere mucha mucha lucha porque es como vencer la propia inclinación cuando se opone a los actos buenos entonces dice también que la virtud genera la alegría ante el bien y el disgusto ante el mal yo le voy a poner un 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 ejemplo muy claro sobre todo en torno a las mujeres que le va a parecer chistoso pero yo quiero comprender bien esto de que la virtud genera alegría ante el bien y disgusto ante el mal por ejemplo cuando las mujeres nos ponemos a dieta padre y no y no logramos quitarnos ciertas cosas este nos ponemos bien tristes esto esto de comer bien padre esto de tener este templanza en la comida de de no engordarse porque hay mucha mujer joven que después de tener sus hijos se engorda mucho se descuida el cuidarse pero el cuidarse porque este este es el el templo del espíritu santo no por por vanidad esto es virtud padre nos debemos de de bueno es virtud por supuesto es virtud cualquier hábito que nos ayuda a vivir bien entonces en ese aspecto pues bueno uno considera que la alimentación tiene sentido para mantener la salud para permitirnos luego hacer ciertos esfuerzos físicos etcétera y también para muchas otras cosas ahora cuando en cambio cuando saltamos ese sentido y nos quedamos simplemente en que nos gusta entonces resulta que no somos del todo libres porque el gusto nos tiene dominados a veces le digo a los chicos aquí a veces nos falta libertad porque quien decide a que hora me levanto lo decide lo decido yo o lo deciden las aulas quien decide cuantas patatas fritas como lo decido yo lo deciden las patatas fritas ya porque a veces querríamos comer menos pero no delante de aquello que nos gusta no somos capaces nos falta libertad nos falta la capacidad de hacer lo que queremos hacer porque hay algo que nos domina no es un gran pecado en este caso si si fueran otros temas a lo mejor sería más grave pero si es una señal de que hay algo que me tiene un poco dominado y a mi me interesa encontrar serenamente sin hacerse un problema y sin crearse escrúpulos ir encontrando un equilibrio en eso ok bueno padre entiendo que se tiene que ir ya pero no quiero dejar de no lo quiero dejar ir si antes usted por favor nos da una bendición especialmente para la paz sobre todo en México en el país de México bueno pues vamos a dar la bendición para todos los que nos escuchan para todo el país del que vienen que entiendo que es fundamentalmente México pero sin olvidar que la paz social es consecuencia de la paz personal de la paz en los corazones ciertamente no depende solo de cada uno depende también de que hay otras personas que a lo mejor no tienen el corazón en paz y por eso provocan falta de paz para los demás pero vamos a pedir por todos ellos díganos un poquito un minutito más solo sobre la paz porque eso eso me me gustó mucho bueno no sé me parece que es muy importante considerar esto que decía que la paz cuando habrá paz en el mundo San José María lo decía sí paz todos queremos paz pero habrá más paz en el mundo si hay paz en el corazón de cada persona entonces no hay paz en mi familia bueno quizás es que falta paz dentro de mi corazón y del corazón de los otros no hay paz en mi país pues ahí claro ahí no lo puedo no depende solo de mí pero lo que sí depende de mí es que yo intente estar en paz por eso también San José María mismo decía cuando alguien le preguntaba por la marcha del mundo y tal él decía bueno tú y yo no podemos hacer mucho pero lo que sí podemos hacer es intentemos ser buenos tú y yo y entonces así habrá dos granujas menos en el mundo qué bonito menos haya pero era un modo coloquial y simpático de decir pero lo que sube hacia eso es esto que la paz social es una consecuencia de la paz individual de todo un montón de personas sí bueno entonces nos deja con su bendición por favor le pedimos al señor la paz en los corazones en los corazones de todos los que nos escuchan y en los corazones de aquellos que están perturbando ahora la paz de los demás para que a través de la conversión de sus corazones se obtenga también la paz social la paz en el país y se lo pedimos por intercesión de la virgen a la que veneramos como reina de la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bueno muchísimas gracias Padre Julio Diegues espero que el otro lunes podamos estar juntos otra vez que Dios lo bendiga Padre a vosotros adiós adiós gracias bueno queridísimos y queridísimas ahí veo que ya nos estamos saludando por favor si este programa les ha gustado regálenme estrellas en los lunes a las 9 de la mañana es un enorme compromiso este yo soy psicoterapeuta soy escritora pero en este programa no estoy como experta sino que por eso les traigo les traigo a los expertos a los sacerdotes sobre todo el próximo lunes voy a tener a una psiquiatra que es la fundadora de los médicos por la vida que nos va a estar hablando de algo muy muy importante también como es el tema de la culpa y el sufrimiento que esto nos causa en esta vida por favor si no eres amiga mía en facebook sígueme pídeme tu amistad en facebook pídeme la amistad y dime que me la estás pidiendo porque me escuchas en valora radio es muy importante y si entras a cheilamorataya.com y te inscribes en mi lista de correos te voy a mandar un instrumento muy muy bonito que sirve para medir los niveles de felicidad en tu vida que se llama la rueda de la vida también sígueme en instagram y en twitter pero es bien importante que me digas que me estás siguiendo porque me sigues me has conocido en valora radio también para antes de irme te pido que me regales estrellas que si este programa te parece diferente te parece que tiene un contenido que no ves en otros programas que por favor lo compartas que reces mucho por mí que te hagas instrumento de paz que te conozcas para poder ser un buen instrumento de paz que importante es ser instrumentos generadores de la paz especialmente en estos tiempos tan oscuros regálanos las estrellas para poder seguir apoyando a este apostolado y gracias como todos los lunes a mi queridísimo compañero de aventura Jesús Picón o Chucho Picón como a él le gusta que lo llamen gracias por estar allí por tu acompañamiento y bueno creo que eso es todo hasta el próximo lunes recuerda hazme un instrumento de tu paz que lo llamen a mi queridísimo de tu paz